Y la Policía Nacional detuvo este viernes a un limpiavidrios que supuestamente rompió con una piedra el cristal de un vehículo detenido en el semáforo de la intersección de la avenida 27 de Febrero con avenida Winston Churchill. La denuncia fue realizada por la señora Georgina Musa, quien explicó a través de su red social Facebook que el hombre con una piedra destrozó el cristal delantero porque su hermana se negó a que éste lo limpiara. El hombre que aún no ha sido identificado permanece bajo custodia policial en el destacamento del ensanche Lafnaco para luego ser sometido a la acción judicial.